Vuelve Simone Biles, la gimnasta estadounidense, se ha inscrito para la final de barra de equilibrio. Con esta noticia arranca una semana más de información en sumario de verano, el repaso a la actualidad más fresco. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021. Biles, que ha renunciado a cuatro finales en los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger su salud mental y física, está inscrita para la final de barra de equilibrio del martes, según la lista de participantes publicada este lunes. Biles ganó la medalla de bronce en este aparato en los Juegos de Río de 2016, junto a las de oro en equipos, concurso completo, suelo y salto. De regreso en España, este lunes se ha levantado el secreto de sumario del caso de Samuel Luis, el joven asesinato la madrugada del 3 de julio en Acoruña. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha hecho público que su departamento ha entregado dos informes de ADN a la jueza que implican directamente a los dos principales autores de los hechos. El delegado ha precisado además que la investigación policial cuenta con 36 pruebas testificales y que la agresión duró seis minutos fatales. Samuel Luis fue golpeado con una botella de cristal y se investiga así también con un objeto metálico. Los detenidos por este crimen también están siendo investigados por otro de homicidio en grado de tentativa por las lesiones que causaron a Ibrahima Diak, el hombre senegalés que auxilió a Samuel. De los seis detenidos, tres permanecen en prisión provisional, una ha sido puesta en libertad con comparecencias en el juzgado y dos menores han sido internados en un centro. Hasta aquí el repaso de hoy. Te ha hablado Cecilia de la Serna. Lee esta y otras noticias en nuestra página web theobjective.com. Mañana regresamos con más.